El pescadito, saxo cumbia El día 3 en el Conchas y ahora ¡Ay! ¡Pero qué sabor! Milagros verdables Para bienes ganados Sonia Sabonay ¡Vanquín! Unión Juventud Cochas Para ti ¿Cómo es? ¡Qué esto! ¡Qué esto! ¡Qué esto! Janet Buspe, Janet Flores Para Elena Flores, Melanie Flores Erika Moreno, Juni Flores ¡Feliz cumpleaños! ¿Cómo es? ¡Sí! ¡Sí! Para Elena Flores, el corazón Y para Jaime Flores ¡La familia Silva! ¡En la vida San Rafael! Y también El San Mateo de Huanchor ¡Pero mi compadre de toda la vida! Jorge Arroyo ¡Megi Palpa! ¡Mucho cariño para ellos! San Mateo de Huanchor ¡Julio Evangelista! ¡Pero! ¡Vanquina! ¿Cómo es? ¡Qué eso! ¡Qué eso! ¡Qué eso! ¡Eso! ¡Eso es! Para Luis Beto Terra ¡Arrito Chagua! Para él ¡Lapandilla Flores! Para Chaporro Y el otro porro ¡Oye loca! ¡Sí! ¡Sí! Para mi hermano Chavito ¡Cumple! ¡Adiós! ¡Y los hermanos! ¡Arriba todo el mundo! ¡Y los hermanos! ¡Arriba! ¡SA! ¡SA! ¡Arriba la manito! ¡Rasuelan las palitas! ¡Arriba la manito todo el mundo! ¡Está bailando! ¡Está gozando! ¡Está bailando! ¡Está gozando! ¡Está bailando! ¡Está gozando! ¡Está. Para mis gente hermosa de Zuni, Gancha! Me rindo a patrocinio Para Mónica Aquina Zuni Gancha Allá está Gracias Julio Elegalados Un abrazo Salud con Gaseosa Santiago de Chucaya Hermosos recuerdos Vinagros Bernal Con Córtate Para María Vinagros ¡Arriba! ¡Eso! 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 ¡Ajé! ¡Otra vez! ¡Sí! ¡Sí! ¡Eso! 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 ¡Eso es! ¡Uy! Para eso ¡Arriba! ¡Ay! ¡Eso! ¡Sí! ¡Sí! ¡Eso es! 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 Igualtercito de la Cruz y toda su familia ¡Ay, ay, ay! ¡Feliz cumpleaños, Rosita! Desde Punta Negra ¡Feliz cumpleaños! ¡Los Coyotes! ¡La Catera Agustino! ¡Un abrazo! ¡Qué eso! ¡Qué eso! ¡Qué eso! ¡Venga! ¡Ay! ¡Julio Evangelista! ¡Negro! ¡Para ti! ¡Feliz cumpleaños! ¡Y su tío Chávez! ¡Su tío Chávez! ¡Lo justo, ¿no? ¡Barlo Chagua! Gustavo Mendieta ¿Dónde está? La gente de Cieneguía ¡El Pavarotti! ¡El Pavarotti! Y para Quique Rojas ¡Con todo el cariño! La gente hermosa es Cieneguía ¡El 11 de Octubre! ¡Allá vamos Cieneguía! ¡El 11! ¡Para Iván de la Cruz! ¡Gracias, don Chico! ¡El 11 de Octubre! ¡En el Estadio Paracaná! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Inza, primera guitarra! ¡Lomo Mersi! ¡Oh! ¡Ey! 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 Agustino, Gaila Cholita, Rosatún mi amor, pero con los chicos de la nueva, así suena mi llamo, arriba, el parque 7 de Universal, para ellos saben el parque 7 de Universal, gracias por venir, y ahora suena los... ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Eso! ¡Ah, era cerveza! ¡Choc con Cami! ¡El parque 7! ¡Para Edgar! ¡Y somos Jenny! ¡Kennifer! ¡Con mucho cariño para Edgar! ¡La gente de Chocica! ¡La libertad! ¡Con todo el cariño! ¡Y la gente del parque 7! ¡Gracias por el cariño! ¡Para que 7! ¡Barros Altos! Cinco esquinas Que Dios me lo bendiga Gracias por el cariño Y ahora Los chicos, los chicos Eh, eh, eh Los chicos, los chicos Eh, eh, eh Eso es, y eso es Y eso es, eso es Zapatero de Universal Para Jorquita Arroyo Para Kipalpa Con por campeones Zapatero de Guacho Así Salud Julio Bacavista Pero Eso, eso, eso Me cambia su ni cancha Pedrito Petro Silvio Como un chacarino Bailando, bailando Eh, eh, eh Casando, gozando Eh, eh, eh Los chicos de la nueva Eh, eh, eh Que gusta Perú Te dice Joaquín Arriba Los brazos Para arriba Los manitos Para arriba Para arriba Para arriba Garantía por Así que quería ver Lima La Amazonia ¿Dónde están los solteros? Hay solteros, no hay solteros Arriba la manita de los solteros Y para arriba, y para arriba La familia Silva La familia Silva Para mi Walter de la Cruz La familia de la Cruz con todo el cariño, gracias La familia de Santa Vilca ¿Dónde están? Para Karen Ahora hacemos Una cumbia muy elegante, bueno, Chirana, eh Ay, madrina Otra vez Tito Pí Tito Pí, Tito Pí, Karen ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Feliz aniversario de 13 Galgochas! ¡Ánimo Benítez! ¡Qué bonito! Para las firme ¿Perdón? ¡Eso! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¿Dónde estarás Micholita? Que no te puedo olvidar Por tus recuerdos te fuiste Y no te puedo olvidar Con tus recuerdos te fuiste Y no te puedo olvidar Un cariño para Gladys Lizeth Kalli Idalia Liz Elizabeth La campeona para el segundo Agustino Cuando recuerdos dejaste En nuestro anido de amor Me tortura tu ausencia Y no te puedo olvidar Angustiado yo te busco Y no te puedo encontrar Por tus caprichos te fuiste Y no sé dónde estarás Por tus caprichos te fuiste Y no sé dónde estarás Feliz cumpleaños